Muy buenas, en el capítulo anterior el detective James examina la escena del crimen para averiguar que el supuesto suicidio en realidad es un asesinato. Continúo con el capítulo 3 de Nobody Wants To Die titulado El Piso de James. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Just when I got a little better at forgetting the first one. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! el sitio está hecho polvo todo pintado todo roto no sé si ir para abajo por ahí no el huevo, llorado de molda y fungura flota de las paredes de la paredes y el aire permea casi como el chocolate en la habitación de Greene casi tiene que ser por ahí piso 537 puerta 6 que se ve no se ve para abajo ni para arriba verdad que el rascacielos es enorme si estamos en el piso 537 y no se ve el final cuántos pisos puede tener el rascacielos este mil pisos devuélvenos nuestros cuerpos no 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 pone que no está apagada el alquiler no está apagado en la casa 171 del piso 537 no estamos en el piso 537 sí por el bien común vigila lo que haces y lo que hacen los demás te pone si está apagado o no todo el mundo se entera pues es aquí el 173 no está tan mal no te lo puedo decir o excelente excelente una ducha bueno bueno una ducha no porque ya hemos visto que el agua aquí escasea así que dudo mucho que se pueda duchar con agua y esto es falso esto que estamos viendo por la ventana es falso no 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 Ahora eso fue cinema No sé cómo fui suerte De incluso encontrar una mujer así ¿Por qué aparece su mujer de vez en cuando? Creo que está muerta Tendrá que ver los recuerdos que se supone que perdió en el accidente de tren Y los está recuperando o algo así Y luego está el asesinato ¿Quién es el asesino? ¿Por qué ha matado al señor Green? ¿Por qué quieren taparlo todo? El coche fue genial, pero empezó a caer No estaba seguro Una mente lenta y un cuerpo lenta No me olvidé lo que eso es Cuando empecé el servicio Los chicos no creían que ella era mi esposa Incluso cuando traí esta foto Ellos decían que era un montaje de foto Creo que cada uno de esos chicos tiene un nuevo cuerpo hasta ahora Probablemente no reconocería los otros en la calle Leer correo electrónico Leer correo electrónico La situación del futuro es ahora 9 de octubre del 2329 Accidente de tren azota la ciudad Este fue el accidente que provocó él seguramente No nos han contado mucho de lo que pasó Pero parece que él tuvo algo de culpa en el accidente de tren La pasada noche fue infernal para la población de Central Harlem Un tren urbano descarriló y el número de víctimas fue aterrador Decenas de personas ingresaron en el centro de transmisión de conciencia Incluido dos agentes Se desconoce la causa oficial de la catástrofe Aunque se informó repetidas veces de explosiones y tiroteo La policía no ha comentado nada aún al respecto Más información en la página 2 Martin Roy anuncia su juego El propietario del famoso estadio Ha revelado su plan maestro para el 2330 De organizar la serie más grande de eventos deportivos de este siglo No digo que los deportes sean el remedio para todos los problemas del mundo Pero sí ayudan a la gente a olvidarse de ello durante un rato Lo haré, juro que lo haré, cueste lo que cueste La pregunta es ¿Quién va a pagar esta iniciativa? Entrevista en la página 3 El presidente adecuado para los momentos difíciles El presidente tranquiliza a los ciudadanos preocupados Por la controvertida ley que reduce la edad de las suscripciones corporales gratuitas Enfatiza que es líder adecuado para los momentos difíciles Y que no traicionará la confianza depositada en él Más información en las páginas 4 a 6 Sigo sin saber lo que es eso de... Las suscripciones corporales gratuitas El tiempo Los meteorólogos prevén una contaminación atmosférica moderada Procedimientos estándar de descontaminación Y nada de lluvia ácida Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 14 grados y máximas de 16 Se llama ambrosía Alergias del cuerpo nuevo Piden güetes Carbonimientos Aroma de cacao Bueno, cada vez que tienes un cuerpo nuevo Te viene con todos los problemas de ese cuerpo Si es alérgico, pues ya está, ya eres alérgico Se supone que esta es una máquina para hacer comida, ¿no? Estás confundido que no necesito agua Depende de mí Y no tendrás tiempo para vivir As usual, finally. A Medicina. Da la bienvenida al nuevo día con una brillante sonrisa. La comparten, o sea, la ducha no es una ducha, la cámara de descontaminación la comparten entre los vecinos. Un gancho de derecha potente o directo de izquierda. Un gancho. Un gancho de derecha. 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 Únete a la policía. Siente la fuerza de la justicia. Un gancho de derecha. 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 esto que le da la inmortalidad es que no me acuerdo cómo se llama eso ha creado todo este clima siempre lloviendo no ven el sol bueno no ven el sol excepto los ricos que están por encima de las nubes sentarse en el rey en el neón los primeros días después de cambiar en esta caja los chingos eran tan malos que no podía salir de aquí este rey enferno es el pulso de la ciudad la arteria principal leading a la ctc misma la ciudad se desplaza en todas las direcciones es solo un tiempo antes de que se desvanezca de la tierra de la tierra ¡Suscríbete! Hay que volver. Calmed people down. He promised to veto. And then what'd he do? He signed as soon as the bill landed on his desk. The President is nothing but a pen in the hands of corrupt politicians. A stooge. A disgrace. Did you hear what you signed? That lie is being a skit. New voicemail message from Old Bastard. Cara, I'm waiting for a report. You know which one. I advise you to get a move on. Hi, James. Calling. Unoficial. Not as a boss, but more like a buddy. Okay? The documents you've had at Greaves, please. You know it wasn't even so significant, right? I'm going to say yes. I'm going to say yes. So I'm going to say yes. I know how this city works. You don't have to explain yourself. Cara. You're my man. I wish it worked differently, but... I just need to be in certain, you know, relationships. To keep my finger on the pulse. To react and so on. And so on. Sure. What have you done with them? I went to the house of Greaves. 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 But... I took them. I took them. So I didn't take them. I didn't take them from a crime scene. Really? You couldn't take them. I have to do everything myself. And remember. I'm waiting for the report. Okay. She's not scared too much. Something else? At parties, I said I smashed it with the ball during the game. The truth is it was after the game. And I had a ball shaped stone trophy. El rompebates 2.244, 100 en una temporada, de los cancerberos de Nueva York, con amor. Jugador del año. Ya jugador de béisbol. Comprobar correo postal. Estimado James, nos gustaría invitarte a una fiesta de familiarización del nuevo cuerpo de Frank. La reunión será en nuestra casa el 26 de octubre a las 7 de la tarde. Le pedimos que confirmes y esperamos que venga. Sería una pena que nos tratáramos como extraños si nos cruzamos por la calle, ¿verdad? Un abrazo, Frank y Asha. Claro, eso tiene sentido. La vez que cambias de cuerpo, no reconocerías a tus amigos, así que cuando cambias tienen que hacer una fiesta para saber quiénes son tus amigos otra vez. Yo creo que está todo lleno, ¿no? Todo mirado. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? Isla de Eos. No olvides la protección solar. Es la única isla artificial con un sol sintético realista. Reserva ya tu viaje. Y ahora sí. Mover el diván. ¿Qué tiene escondido? Tiene algo escondido, ¿verdad? Iniciar sesión. Es para dejar espacio. No sé por qué. ¿Qué está haciendo? Inicie sesión en el sistema. Pedir ayuda a Sara o actuar a espaldas de Sara. Vamos a confiar en ella. A ver si más adelante nos ayuda. ¿Cómo está el trabajo? Para completar mi reporte, necesito sumarizar la evidencia. Necesito acceso al sistema. ¿Has escuchado al presidente Steiner? Quiere clasificarlo como suicidio y enviado directamente a él. ¿El informe debería hacerse de forma profesional o no? Soy el agente más veterano y necesito acceso, ¿vale? Sara, te deberé una. Vamos a darle al tres. ¿Morderse la lengua o no es asunto tuyo? Vamos a mordiendo la lengua. ¿Queremos algo de Sara? Ah, perdóname por mencionarla, pero fue el mismo tipo de suicidio. Uf, se suicidó. O no. Ya verás como al final no se suicidó y es el mismo asesino. Mantener la calma. Escúchame muy cuidadosamente. Estamos juntos en esto. Se acaba de desbloquear. Tu nombre es el que aparece en el informe. No. Estamos juntos en esto. Presionar. Voy a presionarla un poco, a ver. Nos estamos en esto juntos. Solo me dame acceso. No, no, no. Yo tengo acceso, así que analizé. Y yo pongo la evidencia en la board. ¿Es que es claro? Es que es claro. Como es el día. Bien. Estoy... Me siento... Me siento por traer a tu esposa como eso. Mira, no vamos a la lucha. Vamos a conectar los puntos uno por uno. Si nos concluimos con las conclusiones, nos sigamos. La duda de Sara. Debería aclarar las dudas de Sara sobre el asesinato. ¿Qué demuestra que hubiera alguien más allí, además de Green? Bueno, con la reconstrucción vimos que había alguien más. Puedo acercarlo y alejarlo y mover, pero no puedo girar. No sé si estoy obligado a pulsar aquí o puedo pulsar en cualquiera. Bueno, voy a pulsar aquí, a ver. Claro, pero no me dice qué prueba es esta. ¿Qué hay que hacer? Colocar la... Baliza. No entiendo muy bien lo que hay que hacer. Hay que colocar esto en algún sitio. Frasco, un frasco con el símbolo de una serpiente que contiene un raro líquido espeso. Así que lo puedo coger. En la reconstrucción se ve a Green reventado. La cabeza dando golpes contra el suelo como si le hubieran dado una paliza. En la reconstrucción se ve a Green quitando de un tiro los cables y bañando el transformador de alcohol. Eso hizo que se produjese el cortocircuito y provocó el incendio. La iconita ha quedado totalmente destrozada. Según la reconstrucción, a Green le salía un líquido por la nariz y los ojos. Un símbolo raro dentro de un círculo que lleva mucho tiempo tallado en el árbol. El ahorcado. Green se colocó un cable a modo de soga alrededor del cuello. Después saltó hacia atrás en un ángulo extraño. Herida. Una herida reciente en la espalda empapó la camisa de sangre. Reloj conmemorativo. Dentro del reloj hay una foto de Green. Ovaleo y Park. Pone, para los mejores amigos, que el viento sea siempre favorable, Green. Esto no creo que demuestre nada. Pero la herida sí, ¿no? Se cortó en donde la espalda. ¿Qué más necesita? Ah, los números. Los números son estos números que aparecen ahí. Este va aquí. Raíces del pasado. No parece reciente. Podría haber hecho perfectamente cuando Green no era más que un crío. Tiene razón. Tiene razón. No demuestra que estuviera ahí. Es que no hay nada que demuestre que estuviera ahí. Para mí lo de la herida en la espalda sí que lo demuestra. Rastro de sangre. Tiene que ser la hostia de difícil hacerte algo a ti mismo. Hay pistas que indiquen la presencia de otra persona. Es esta. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Mezclar. A ver. Llevar esta pista a otro lado. Ir enlazando pistas, a lo mejor. Por favor. No. A ver. Esta va aquí. Va aquí. Esa va ahí. Seguro. ¿Y luego qué? ¿Tengo que llevarme a otra? No sé qué más hacer. Esa no. Es aquí. Es aquí. Hay pistas que indiquen la presencia de otra persona. Ahí no me deja. Ahí no me deja. En esta tampoco. A no ser que yo pueda mover esto a un lado. No. Sí, hay que volver a enlazar otra vez. ¿Quieres saber cuál es el mejor amigo? No. No. No me importa si alguien le dejó aquí. O si le dejó en la cara de Green. No. 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 Tampoco. Tantísima sangre, qué pena que no relacionen la icorita con nadie más. La paliza. La paliza. Te lo dije, la herida reciente y el comportamiento extraño de Green en la reconstrucción. Extraño de Green en la reconstrucción, deberían bastar para convencer a Sara de que allí había alguien más. Tengo que encontrar un posible culpable y motivo, pero es que esto se me está aliando aquí. A ver. Causa de la muerte, cómo murió Green, eso sí lo tenemos, ¿verdad? Foto del radar. Todo esto acaba de aparecer ahora, ¿no? Ah, estas son las nuevas pruebas que me ha dado Sara, que había encontrado. Foto del radar. Justo antes del incidente, cerca de la casa de Green, una cámara de control del tráfico pilló a Park a más velocidad de lo permitido y con el brazo por encima de los hombros de James Selma, que iba de copiloto. Y esto, ¿y esto qué tiene que ver? El diario de Green, James Selma y Kovalev, los Green los vio a ambos el día de su muerte. Pólvora, según los analistas del laboratorio, en las manos de Green había restos de polvo. Pólvora. Informe toxicológico, una gran concentración de ambrosía, pármato, pármacos y otras sustancias con nombres ficticios. He didn't glow at night by any chance, because of everything in his blood. Many drugs are rare, withdrawn or from government projects. Espera, ¿cómo sabes si Green no glow at night? No quiero hablar de eso. No hemos conocido a los demás mucho tiempo. Causa de la muerte. No creo que la herida... No, no puedo. Este es por el que empezó, así que no se puede usar dos veces. El diario cortocircuito. No. El diario cortocircuito. No. 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 No sé qué ponerle. Aquí el ahorcado. Green se colocó un cable en la... Eso, esto, esto. ¿Por qué? ¿Por qué me ha ido a tanto problema? ¿Puedo pasar a la policía reconstructor? La secuencia de eventos me preocupa. No. Colgarse para acabar con todo para siempre es una idiotez. Como mucho acabarás en el banco de memorias. Pues no. Aliza no lo puedo poner. Que ya está usado. La Icarita destrozada. Tampoco. No sé qué poner ahí. Tendré que probarlos todos. Porque... Eso. El símbolo... Pensaba que lo del ahorcado va a ser suficiente. El reloj podría ir en... Causa... No, en... Aquí. Posible culpable. Sí. Despedida sentimental. Cualquier objeto con valor sentimental con el que te topes en un lugar de los hechos puede ser importante. ¿A dónde nos lleva este? Pues nos puede llevar, por ejemplo... A la foto del radar. No. No. El diario de Green. Sí. No. 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 Ah, no, es que este está hecho ya Cuando pone Sí, cuando está en verde está hecho O sea que hay que seguir por aquí ¿Cómo murió Green? Esto lo he puesto varias veces y me ha dado todo error ¿Ves? Me da error No había heridas de bala En el cuerpo de Green Aunque las balas no pueden fundir la icorita Este no Este también lo probé Y no era No me deja No me deja coger este ¿Por qué? Bueno, pues como se haya atascado ahí No sé qué voy a hacer Ah, pues era eso Confidencialidad Médico-paciente La ambrosía y los fármacos No son cruciales en este caso Pero ¿Qué le habrían hecho El resto de sustancias ya clasificadas? La ambrosía y los fármacos Es un solitario Pero No se provee nada ¿Qué más necesitas? Más factos O sea, es una pesta de esfuerzo Pesta final El extraficante puede que le pasase a Green Una dosis de veneno Que acababa con la icorita Nos falta el arma homicida El arma homicida Este, ¿no? No Lo del ahorcado, ¿no? Puede ser lo del frasco Sí Sara, tengo algo para ti Puede que haya algo en el frasco Algo que Kovalev Utilizó para acabar Con la icorita de Green Es hora de ir a por todas Finalizar análisis We need to talk seriously Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that I just have something for you If it is, however, some stupid joke I will get fucking mental on you There is one more piece of evidence Sorry Why don't I know about it? It's not in the archive Because it's not a photo Oh, wait a minute Tell me you're joking I'm begging you It turns out I think it is indispensable You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this Oh, shit I take it back I'd rather have the engagement ring It's beautiful A vial of strange liquid Probably poison This creepy voodoo symbol on it Makes it more mysterious More importantly The material of the vial Might retain fingerprints What do you think? Show me If you have any more stolen evidence Up your ass You better get it out now Before you hurt yourself Not this time Consult your doctor There's even a term for it Kleptomania Symptoms include Paying for it someday Now that I have to take Estaba por aquí, ¿verdad? Lo dejé ¿Dónde lo dejé? Aquí No, eso no es Ah, es para enviárselo Se lo envía a Sarah Everything was in Sarah's hands now Which was neat Since my own hands were shaking In a delirium I inherited After some punk I've never known And one more thing In the meantime Please send that damn report What about evidence analysis? You got evidence illegally And you want to put it In an official report? Eh Mando el informe O vamos a esperar Si, mejor mandarle el informe Ella tiene razón A specific fraud theory That doesn't quite Wait Enough Numerous clues Indicate the involvement Of third parties Suicide or accident Is excluded Encentive a cigarette No one sticks their head Outside anymore As if they wanted to believe This ugly world Does not really exist Huddled in their little flats Over the few cents They managed to save Towards a new body Never asking themselves Whether the survival instinct Makes the urban rats happier Or is this only The selfish genes Free riding In the suffering Of subsequent generations Other alien forces Exploiting their drive Towards self-preservation Their desperate struggle To stay alive A little longer Desperate struggle That even green Is eventually lost These people are probably Easier to control But green He was one of the controllers The person who whacked him Was no ordinary citizen either No way James Are you in front of the board? No I went out for a breather That sample You were right It's definitely poison But that's not all There was a fragment Of a print on it I managed to reconstruct it And search the database Who does the print belong to? It's a damn big fish Slippery too You're gonna make me beg? What's the fucking name? I don't wanna say right now Somebody on the street Might overhear I sent you everything By snail mail Let me know As soon as you get it Deja vu I bet these are the The politicians Every patty snatched away From the citizens I bet they're all celebrating It's better Here No I don't think so Nada. Análisis de Guayatatilares, 98% de coincidencia, propietario actual del cuerpo, Dimitri Kovalev. Análisis de vuestra líquida atropina, nociva para la icorita. ¿Qué te había dicho? ¿Tú crees que no podemos aclarar esto? No, aún no comenzamos a celebrar. No nos va a llegar a él. No, básicamente no se descanse fuera de Icarus. ¿Pero crees que esto es un murder ahora? Bueno, sí, pero... Special announcement. Enjuntas problemas han sido reportados por Icarus, que está currently flying over Brooklyn. Queremos pedir a los residentes de la provincia de casa y guardar en lugar. No hay necesidad de preocupación. Insurance para la enfermedad de enfermedad será totalmente aplicable. Hola. Vamos a subir, vamos a subir. Aquí vamos a subir. ¡Gracias! Nos vemos en! ¡Gracias!